El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, William Castillo, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que se ha planteado abrir un procedimiento administrativo a tres operadoras por la transmisión de una narconovela. Según Castillo, se ha recibido denuncias de usuarios sobre la emisión de El Patrón del Mal en operadoras como DirecTV, Movistar e Inter. Escribió en Twitter. Agregó el funcionario en otros mensajes publicados en su cuenta en la red social. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Nota y Minuto.